Aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Viva, está, se sube en la calle Aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Viva, está, se sube en la calle, aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Viva, está, se sube en la calle, aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Viva, está, se sube en la calle, aunque las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar Que suelo agarrola que alguien y la puede pasar no existen, nadie que no pueda parar Viva, está, se sube en la calle, aunque las olas que meinem de occupy las olas que derivan no existen, nadie que no pueda parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!